¡Echale! ¡Echale! Estoy apagado, estoy convencido que no tengo falta De la misión, solo el vaso de rama Una vida más, el vaso de rama Una vida más, todo se me ama Y todo se me ama ¡Echale! 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 ¡Se animó! ¡Echale! ¡Echale! Y en tu grado me ha dado tu pelea Y tú a las trozos diciéndome solo que te amara la vida Estoy empagado, estoy conocido que no llevo falta El aire se agota, solo la gota, el paso de raban Una mentira más, paso de raban Una mentira más, y todo se acaba Una mentira más, el paso de raban Una mentira más, y todo se acaba ¡Totamos el tiro! ¡Se ve, chico! Una mentira más, y todo se acaba ¡A la mentira más, la mentira más, y todo se acaba!